Laura es una soñadora, muy luchona, siempre mirando para adelante. Soy una persona trabajadora e independiente desde chica y siempre con ganas de hacer o aprender más. Exigente conmigo misma, sincera y directa con los demás. Tengo carácter, que es algo que agradezco mucho porque me ha hecho fuerte, pero soy una persona muy sensible también y enamoradiza. Soy pasional en todo lo que hago, más en mi trabajo, soy divertida y me encanta hacer bromas o molestar, pero no que me lo hagan, risas. Me encanta viajar y conocer diferentes culturas, lugares, gente, amo a mi familia y para mí es lo más importante. Soy de un pueblo muy, muy pequeño de Argentina que se llama Videla. Mi infancia la recuerdo con mucha felicidad y nostalgia. Me gustaba mucho ir a la escuela, hacer la tarea, forrar los cuadernos con mi mamá cuando empezaban las clases, jugar con mis amigos, con mis hermanos. Al vivir en un pueblo éramos muy libres, podíamos jugar en la calle, andar en bici, ayudaba a mi mamá con las tareas de la casa, ella trabajaba mucho y se dividía en 20.000 para hacer todo y atendernos a los cuatro. Ra muy activa, estudiosa, alegre y responsable pero también muy traviesa, era la que siempre armaba las bromas o travesuras o la que defendía a mis amigas en la escuela y siempre me terminaba metiendo en problemas, tanto que siempre que pasaba algo sin saber me culpaban a mí, risas. A los 12 años que acabé la primaria me fui a vivir a casa de mis abuelos a San Justo, una ciudad a 20 kilómetros pequeña también, para estudiar la secundaria, nuevos amigos, nueva escuela. Fue difícil al principio, pero me fui adaptando y también fueron unos años maravillosos con cosas difíciles que superar y tener que salir adelante como todo en la vida, pero me quedo con muchas cosas buenas y mucho aprendizaje. Convivir con mis abuelos y adaptarnos no fue nada fácil, y más en la edad en la que estaba y que ellos tenían, pero fueron mis segundos papás y siempre estaré agradecida con ellos por todo lo que me dieron. No fue fácil a la vez estar alejada de mi familia, aunque iba algún fin de semana y en vacaciones. Nunca faltaba a la escuela, para mí siempre ha sido lo más divertido, y donde pasaba los mejores momentos. Tengo muy lindos recuerdos de mi infancia y adolescencia, ahora diciendo todo esto me entra la tristeza, el tiempo pasa muy rápido y aunque voy cada año a Argentina, extraño mucho a mi familia y es muy difícil estar lejos y sola. Siempre miraba telenovelas mexicanas. Me ponía a bailar frente a la tele, a cantar, en la escuela cada vez que había algún evento siempre era la primera en querer participar en las obras de teatro, shows de baile, etc. Pero nunca vi la posibilidad de ser actriz, yo creo que ni sabía que se estudiaba. Cuando veía la tele para mí todo era mágico, no entendía que eran actores tal vez será porque vivía en un pueblo y en esa época la tecnología no era como ahora, ni computadora tenía en casa, tampoco celulares. Ya que fui creciendo, en la secundaria, veía la tele y moría por estar ahí, pero tampoco tenía los recursos para ir a Buenos Aires a estudiar, lo veía algo muy lejano que jamás iba a pasar, por eso nunca se lo comenté a mi mamá. No era de pedir que me compren cosas ni exigir algo, al contrario, intentaba ayudar en lo que podía, ya que la situación no era fácil en el país. Cuando acabé la secundaria, a los 18, mis amigos ya sabían la carrera que harían, donde vivirían y yo no sabía qué hacer de mi vida, no podía pedirle a mis papás que me pagaran un departamento en la ciudad, una carrera, una vida en otro lado. Sentía que ya me habían dado mucho y era mi turno. Entonces es cuando decido irme a España a buscarme la vida, no tenía idea de dónde estaba España, cómo era, o qué había y hace 13 años las comunicaciones y facilidad de conexión no eran como ahorita. Solo sabía que ahí podía salir adelante y trabajar para pagarme los estudios, en España, Bilbao, empecé a trabajar mucho para poder estudiar diseño de moda, e interiores, hasta que después de 4 años tomé la decisión de irme a Madrid a estudiar actuación, y otra vez a empezar de cero. No fue nada fácil, no conocía a nadie ni esa enorme ciudad, todo era muy caro y la escuela y el depa aún más, pero después del primer día de clases sentí que todo lo valía y supe que yo era de ahí. Amaba mis clases, era el único momento en que nada me importaba más que lo que estaba pasando en ese lugar, era mágico. Cuatro años después el país no estaba pasando por un buen momento económico y yo me la pasaba trabajando para poder vivir y casi no había trabajo para los actores y encima lejos de mi familia ocho años ya. Fue entonces cuando decido irme de ahí después de muchas dudas preguntas, noches sin dormir y llego a México. Nunca supe por qué, no conocía el país, no conocía a nadie, era volver a empezar de nuevo y salir adelante sola otra vez y lo hice y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Ya había estado delante de una cámara, pero en México sí fue mi primer trabajo y estaba muerta de miedo porque era una manera de trabajar totalmente diferente a lo que yo había hecho. Por ejemplo, el tono de una telenovela, no sabía usar el apuntador yo hacía todo de memoria y era indispensable que lo usara, pero me fue bien y de a poquito fui aprendiendo. Cuando estoy en telenovela, me hace feliz llegar a casa, ponerme el pijama, descansar, comer rico, leer, ver la tele, despejar la mente un poco. Y si tengo algún día libre hacer algo de lo que antes mencioné que me gusta, edit post.